Hola yo soy Sari y en el vídeo de hoy vamos a intentar replicar la galleta de tres ingredientes de Nutella de la Cota Bakery. Cota si estás viendo esto adoro tus vídeos. Bueno antes de continuar no olviden suscribirse y darle click a la campanita para ver más recetas. Comencemos. La receta original ya utiliza 600 de Nutella, tres huevos y dos tazas de harina pero cuando fui a comprar la Nutella no me percaté y compré esta de 400 así que vamos a acomodar las cosas a 400 de Nutella así que son 400 de Nutella, dos huevos y una taza y un cuarto de harina de tigo. Entonces ahora sí comencemos. Lo primero es, vamos, bueno esto es Nutella, esto es Nutella del chino, crema de cacao del chino así que vamos a abrirla vamos a echarla en un molde limpio tiene que estar así bastante líquida y ya la paso en microondas pero aquí es verano así que está suficientemente líquida creo yo muy bien, ya la receta con el tenedor, aquí voy a hacer lo mismo vamos a mezclar esto con los huevos y ahora vamos a agregarle la harina ahorita vamos a mezclarlo, ahora ya que vamos a agregarle primero los tres cuartos me parece que esto está como muy pegajoso me va a tocar a pegarle un poco más de harina a ver, no me odien si estoy añadiendo la recepa y dejándole más harina, es que se pegan todo el lado, ahora si estoy tomando más formita, mucho mejor, muy bien ahora si cogió formita, ya no se pega, no se me hace tan bonita en la receta de becquiri ella la rellena con nutella, aquí tengo nutella de verdad, no nutella de chino con la que hice la masa, así que vamos a pasar a rellenarla, ella la rellena con una maga pastelera no tengo maga pastelera, la rellenaré con una cuchara, muy bien, tengo mi cuchara y un platito también poniendo las galletas, vamos a abrir la nutella de verdad, hacemos una bola de masa y hacemos, aprenamos, le agregamos un poco de nutella de verdad y lo hacemos, y hacemos una bola, muy bien, aquí hay una tarda No me quedaron todas del mismo tamaño Pero todas están rellenitas Vamos a llevarlas a la nevera por 30 minutos Y después las llevamos al horno Precalentado a 180 Muy bien, ya pasó media hora Desde que las metimos a la nevera Tengo aquí esta fuentecita Para meterlas al horno Voy a preparar 3 galletitas Voy a hacer 2 Vamos a dejarlas 20 minutos a ver como nos va Bueno, ya pasaron 20 minutos en el horno Las dejé descansar 15 minutitos Y así quedaron Voy a hacer las galletas Vamos a probar esta Que quedó un poquito Deforme Quedó delicioso Pero se le perdió el rollo Ya no parece Ah, no, ya está Sí Hay que ser Menos tacaño por el relleno la próxima vez Suscríbanse para más recetas Y nos vemos la próxima semana Gracias Dakota Bakery por esta receta Delicioso De esta receta De esta receta La крепción manufacturing Linda Y Veis Gracias.